Ay, ve tú. No, porfa, ve tú. Bueno, está bien, voy yo. Padres sin instrucciones. El arte de educar por instinto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast del tiempo, un espacio en el que intentamos de alguna manera hablar y recoger testimonios de ustedes sobre todo lo que nos sucede en este trepidante universo de la maternidad y de la paternidad. En este episodio de Padres sin instrucciones pretendemos acercarnos a una experiencia por la que solo algunos padres han pasado, y digo solo algunos porque la mayoría tenemos de un hijo a la vez, así que vamos a hablar de embarazos múltiples y todo lo que supone tener dos o más en el vientre. Les doy la bienvenida a mis compañeros de Pupitre, Natalia León y Rafael Quintero. Hola a todos. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo van hoy? Muy bien, muy bien. Al pelo. Bueno, y hoy precisamente para hablar sobre embarazos múltiples tenemos a una invitada sentada aquí cerquita también en el Pupitre. Ella se llama María Paula Alonso, es amiga de toda la vida. Mapis, bienvenida. Hola, mil gracias por la invitación. Mapis es mamá de Agustín y de Cristóbal y por eso estás aquí sentada, Mapis. Me dice, sí, correcto. Nuestra héroe. Sí. Tengo un súper poder, soy mamá múltiple. Dios mío. Sí, súper poder, pero sí. Muy, muy. ¿Cuántos años tiene Agustín? 22 meses. No, no me hables en meses. Ah, bueno. Eso es de mamá. Eso es de mamá. Sí, perdón. Es como en las semanas del embarazo que uno nunca sabe cuántas tiene. Bueno, tienen un año y 10 meses. Sí, eso es como menos de dos. Menos de dos. Menos de dos. Ya casi dos años, correcto. Mapis, empecemos por el principio. Cuéntanos cómo fue ese totazo de saber que venían dos y no uno, porque es que uno entra al ginecólogo siempre pensando que va a ser uno. Sí, toda la vida, todo lo que te cuentan, todo lo que te hablan, todo el mundo está pensado para un solo bebé. Y bueno, aquí también, bueno, no me puedo quejar mucho, pero también los sitios públicos están pensados solo para un bebé, los restaurantes están pensados solo para un bebé. O sea, hay restaurantes que tienen una silla de bebé, ¿qué hago con el otro? Lo pube las piernas, o sea, no, es terrible. Pero bueno, volvamos. Nosotros, pues, mi esposo y yo dijimos como, bueno, dudamos, ¿sí? ¿Será que sí queremos bebé? ¿Será que no? O sea, no fue algo como, pues, hay papás que dicen sí, y que arraja tabla, y sea como sea, yo quiero bebé. Nosotros como que lo dudábamos. Entonces, yo le dije a mi esposo, bueno, vamos a intentar seis meses. Si en seis meses no tenemos... Pero mire, ¿al que no quiere caldo? Sí, o sea, además le dije, vamos a intentar seis meses, si en seis meses no, pues nos relajamos con el tema y que sea cuando Dios quiera y listo. Primer mes, embarazada. Entonces, uy, no, súper rápido. Sí, o menos. Sí, o menos, sí, o menos. No, 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 no la abramos. Vamos a primero a decirle unas palabras al... Si es bebé, vamos a decirle unas palabras al bebé. Yo era como, abre la prueba. Finalmente la abrió, sí, embarazadísimos, no sé qué, felices, bueno, yo... Y yo no sé, pero algo dentro de mí decía, no le cuentes a la gente hasta que no veas la ecografía. Yo no sé, es como un sexo sentido. Yo no sentía que algo estuviera mal, pero sí sentía que era muy importante esperar a ver la ecografía. Pasa el tiempo y tenemos la ecografía, la primera ecografía. Y entonces la señora hasta que mira la barriga con el aparato este de la cámara nos cita y dice, ay, la magia de este sitio es que entran dos y salen cuatro. Y nosotros, le dice a mi esposo... ¿Cómo que por qué? ¿Pero usted ya sale a almorzar? O sea, este pensó que la doctora iba a salir con nosotros a almorzar. Le dice, ¿cómo así? ¿Pero usted sale con nosotros a almorzar? Y ella, no, no, no. ¿Qué? Dos. ¿Es un embarazo gemelar? No. Silencio total. No entendí. Pero yo no sé, yo soy comunicadora, leo, o sea, me siento una persona destruida y en ese momento se me olvidó qué significa la palabra gemelar. Y yo le decía, ¿cómo así gemelar? No entiendo. Suena a hueso del cuerpo. O sea, gemelar, o sea, gemelar, gemelar de gemelos. Yo empecé a escuchar como... Y es chistoso porque como no estás preparado, yo solo preguntaba, ¿están agarrados? ¿Están agarrados? O sea, agarrados. ¿Cómo que están agarrados? Yo solo decía, ¿están agarrados? ¿Están agarrados? Y ella me decía, ¿pero cómo así? Yo, agarrados. Yo pensaba que había uno volando, que me iba a salir en el chichí, o sea, no sé. Era como rarísimo. Finalmente, pues, salimos con nuestra carpetita. Me acuerdo que todo el mundo nos miraba a la cara. Yo creo que estábamos pálidos. Mi esposo me dijo, oye, vayamos a un rincón, porque yo creo que la gente nos está mirando. De pronto pensarían algo terrible. Le dije yo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, se queda mirándome y me dice, no, pues, nos han dado un regalo extraordinario. Así me dijo, extraordinario. Y eso ha sido nuestra vida, como un extraordinario. Mapis. Mapis hace parte de un grupo de mujeres múltiples en WhatsApp. Y que yo no sé si tendrán nombre o no, pero deben ser las mamadas superpoderosas o las mamadas incansables. ¿Cómo se llama ese grupo? Supermamadas y múltiples. Nos hemos llamado de varios temas, de acuerdo a las conversaciones, pero en general somos múltiples. Múltiples quiere decir que son dos o más, ¿no? Sí, mellizos, trillizos, gemelos. ¿No hay cuatro trillizos? No, hay dos trillizos, gemelos, varias y mellizos muchísimas. Bueno, y en ese grupo me imagino que tienen todo tipo de conversaciones, todo tipo de... Todo, desde cómo cuadrarles la rutina, o sea, una mamá múltiple es una mamá militar, ¿sí? Básicamente, si su papá no haya sido militar, la mamá desarrolla la milicia en la vena, ¿sí? Porque esto es comen al tiempo, duermen al tiempo, todo se hace con régimen, con reloj, toman teta al tiempo. Entre mejor puedas controlar este tema, mucho mejor. Como hacen trillizos que tomas teta al tiempo. Exacto, eso era mi duda. Es que desde siempre con el tema de la lactancia, que es dificilísimo al comienzo con la primera, con el segundo fluye, pero con la primera es durísimo. Yo se me preguntaba, ¿cómo harán las que tienen dos, tres o cuatro? Bueno, tenemos de todo, ¿no? O sea, tenemos las heroínas del grupo, que son las que los han pegado a la teta, literal, a los dos, al tiempo, eso sí, al tiempo. Bueno, hay diferentes, ¿no? Hay diferentes. Hay unas que un día ponen a uno, el otro día... Bueno, hay mil técnicas. Ok. Están las super heroínas, que son las que los han puesto, inclusive, hasta lactancia prolongada, o sea, hasta más del año. Las cuales son mis super heroínas, pues, porque lo han logrado. Estamos las que les dimos leche materna extraída, yo soy de ese grupo. Están las que, pues, definitivamente no se pudo por ajá y también les dieron su complemento. Otras que les dan miti-miti, o sea, hay de todo. Y lo más importante es que en esto somos súper flexibles de mente y, pues, nos ponemos en la compasión de la mamá múltiple y la decisión que tome será la mejor y de la manera que lo quiera hacer, será una super mamá. Bueno, Mapis nos ayudó a conseguir, con su grupo de amigas de WhatsApp, los cuentos de cómo fue la reacción de saber que venían dos. Así que los invito a escucharlas. Me acuerdo que ese día me fui a urgencias porque, bueno, como que no me sigo, me hice la prueba, me hicieron los análisis de sangre y salió positivo, entonces me hicieron una ecografía transvaginal. Y entro al ecógrafo en Argentina, voy sola, y me acuerdo, me acuerdo que el tipo era un churro, pero mejor dicho, un churro, churro, yo dije, no, bueno, queridísimo, genial. Yo le dije, bueno, pues, ¿cómo está? Me dice, ¿qué? ¿Cómo, cómo está? Y yo le dije, sí, pues, ¿cómo está? Me dice, no, 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 ¿cómo está? No, ¿cómo están? Y yo le dije, no, no, te entiendo, ¿cómo así, cómo están? Y me dice, a ver, ¿cómo te explico mejor? Mira, uno, dos, uno, dos. O sea, no, no, no puedo creer, no, ¿cómo? Pero, ¿cómo pasa? Y me dice, mira, relájate. Decirle a tu esposo que tiene que trabajar más. Pero no pasa nada. Yo me empecé a reguir, claro, de los nervios. En un momento donde me dice, bueno, oye el corazón, entonces yo veo los dos corazones, yo estoy en shock. Y no, ¿sabes qué? Siento que me voy a desmayar. Y él, muy churro, doctor, me dice, no, acá no, porque hoy me tengo que ir temprano. Yo me quería morir, yo quería llorar, gritar. Estaba bastante shockeada. Aparte, este doctor me dijo, puta, completo. No sé si puedo decir eso, serías. Bueno, el caso es que, me acuerdo que salgo mientras me van a entregar la ecografía, me voy a la calle, miro al cielo y le digo, pero a ti, ¿cómo se te ocurre mandarme dos hijos? O sea, ¿tú de qué estás pensando, Dios? La gente me miraba como diciendo, está pobre loca, ¿qué le pasa? Y yo he llorado, yo decía como, ¿qué voy a hacer ahora, sola, ya? El caso es que sí me conmociono un montón. Pero ya después de unos días ya fue, estoy más superado y somos súper felices con los dos. La del ginecólogo churro está muy chistoso. Yo preferiría de verdad que no fuera churro. No, mejor que sea horrible. Sí, le recuerdo a uno como el papá, una cosa así, cero. Y además ella dice, no, delicioso, qué chévere, el ginecólogo churro. Y yo era como, no, no, no. Mente muy abierta, ¿eh? No, sí, sí, sí. No, y es que en ese momento uno estaba nervioso, entonces cualquier cosa se interpreta como uno menos piensa. Un reguero de hormonas. Bueno, escuchemos la siguiente. Cuando llegamos a la ecografía, pues entonces que era una ecografía formal, era el consultorio de mi médico de siempre. Y dijo, bueno, pidan cita para mañana, pase la ecografía bien bien, pero digamos que tengo un equipo acá donde podemos ver el corazón, escuchar el corazón. Entonces me puso el ecógrafo, que era bien básico, y apenas lo pone, veo en la pantallita, que es una pantalla, mi ringuis, veo dos bolsitas. El ginecólogo solo decía, ay, y yo solo decía, no, 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 no. Y mi esposo solo preguntaba, ¿qué pasó? ¿Cómo está el bebé? Yo, ¿cómo está el bebé? Son dos bebés, uno, dos, le decía yo. Y mi esposo, ¿cómo así, cómo así? Entonces el doctor le pone, este es un corazón, y suena tu, 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 tu. Y después dice, este es el otro corazón. Y mi esposo dice, suenan igual. Y pues, obvio, suenan igual, le decía el ginecólogo. No es que los corazones todos suenan igual, lo importante es que hay dos corazones. Mi esposo no lo podía creer, salió. Yo, además, mi ginecólogo tenía un parto, entonces más o menos atendió así como de afán. Nos dijo, bueno, nos vemos mañana. Él salió y nos dejó con esta noticia, yo solo me reía. Y mi esposo solo, en shock, en shock, él no podía creerlo. O sea, esa noche, lo único que pasa es que el tipo al final solo me dice, mi esposo, ¿no? Me dice, bueno, lo importante es que con dos hay economías de escala. Yo no entendía, no entendía lo que me estaba diciendo mi esposo. Mapis, ¿cómo es eso de la economía de escala? Bueno, miren, yo realmente esta mamá múltiple la adoro porque tiene su economía de escala y, bueno, ella ahí lo maneja y es como una forma un poco lógica de meterle a las finanzas, pero yo les digo, yo decidí no pensar. A mí me preguntan, ¿tú cuánto te gastas en pañales? No sé. ¿Tú cuánto te gastas en leche? No sé. Yo solamente sé y me pongo nerviosa si no hay para la blecha, no hay para los pañales o no hay para el mercado y digo, hagamos algo. Pero yo decidí no pensar. Es que miren, les voy a decir esto. Compré dos pares de zapatos, obviamente porque, ¿no? Sí, porque hay dos. Claro, hay dos. Los hijuemadres pares de zapatos me costaron, no sé, pónganle 80 mil pesos que para mí o 100 mil pesos, que para mí es mucho porque son 200 mil. Claro. Ah, un minuto de 80 mil cada zapato. Nunca les compro zapatos tan, digamos, de ese orden, pero pues lo hice porque quería que se vieran lindos y el hijo de madre chino me perdió un zapato. Ah, maravilla. O sea, yo, entiendan esto, o sea, quiere decir que ya no los puedo vestir, no los visto igual, no los visto igual, pero los visto parecido. Entonces el día que uno va con sus zapaticos de antes, el otro va en Converse. Porque no, porque ¿cómo les pongo los cuatro zapatos? Bueno, pero Converse no está nada mal, bueno. ¿Y calzan lo mismo? Bueno, buen tenis, pisa huevo, pero ¿cómo no le puedo poner a los cuatro su zapatico? Entonces es triste, o sea, uno tiene que pensar doble pa' todo. Pero además tiene un gran problema, que no disfrutan las mieles de la herencia del mayor que le da la menor, entonces a la menor le queda todo. No, bueno, hay mellizos que tienen diferente talla, ¿no? Sí, sí. O sea, hay mellizos que tienen diferente talla, pero no, los Agustín y Cristóbal no. Y eso es algo bueno, porque entonces ahora tienes uno extra, de reemplazo. Sí, 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 está bien, o los voy a heredar, a ver, Dios mío, pero sí, ¿no? Mapis, ¿de dónde sacan tiempo ustedes? Es que de verdad yo me pregunto, si uno como mamá de uno a la vez, de uno a la vez, no tiene tiempo pa' nada, ¿cómo hace uno con dos? O sea, ¿cómo hace todo el tema de la bañada, la vestida, la pijamada, la...? Bueno, yo aprovecho para felicitar a mis mamás múltiples, Adriana Zora, Carolina Ángel, Cata García, que están en Estados Unidos sin ayuda. Uy, no. Yo les quiero decir que esto no sé cómo lo hacen, o sea, no sé. Si los ponen a ver televisión, no las culpo, no se les va a dañar el cerebro. A ellos no se les daña el cerebro. A los Estados Unidos no, porque es que las mamás tienen que poder ir al baño. No, yo tengo mucha ayuda, afortunadamente mi mamá y mi familia, mi esposo, todos viven en el mismo barrio. Sin embargo, yo decidí, pues, trabajar en algo que me genera, pues, me da mucho tiempo con ellos, porque no me gusta delegar sus funciones, las funciones de estar con ellos. Entonces trato de estar, pero hacer una red de apoyo es impresionante, o sea, es muy, muy importante. Y bueno, nuestro grupo de mamás que nos amamos y que ya hemos hecho, y fuimos a un paseo, cuatro familias de múltiples. O sea, esto era... Dios mío. Mucha gente. Un apocalipsis. A Mappis le tocó comprar camioneta. Claro. Para las sillas. Claro, para las sillas. Sí. Porque se iban a pensar en llevar a otro integrante. Y me acuerdo el día que le llamé a Nati por teléfono a decirle que eran dos, porque ese es el otro tema, ¿no? Cuando te empiezas a contarle a tus amigos, y ella estaba disfónica, y me decía por teléfono, Mappis, qué voltaje. Uy, qué voltaje, qué voltaje. Yo hoy solo pienso si es un voltaje, es un voltaje. Yo a las ocho de la noche, cuando los acuesto y me tiro en mi cama, o sea, es el momento en que nadie me puede tomar una foto, pero es, guau, como, uff, Dios mío, es el momento en que ya me puedo sentar. Mappis, ¿y para el otro? No, yo creo que hay mamás múltiples que sí. Hay mamás múltiples que tienen su primero, por ejemplo, y tuvieron otros, o que quieren arriesgarse. Yo tengo 12% de probabilidad de volver a tener gemelar. Para mí eso es un 100%. Es una probabilidad altísima, altísima. Escuchemos otra historia que me parece chévere oír las historias de este grupo de WhatsApp. En realidad, la primera que supo, que eran dos, fue mi abuelita, de noventa y pico de años, que todas las noches soñaba con ellos y hablaba dormida. Y decía, ay, ¿dónde están los bebés? Ay, qué niños tan lindos. Ay, los niños de Karen. Y pues todo el mundo decía, pero, ¿de qué habla? ¿Cuáles niños? ¿Cómo así? Y eso ya era como uno o dos años antes de que sucedieran las cosas, y ni riesgos, ni por imaginación, ni nada. Finalmente fuimos al doctor, yo tenía un quiste, entonces me hizo la, me estaba haciendo la ecografía intravaginal, entonces me dijo, ay, sí, no, aquí está el bebé, no, está súper bien, escuchemos el corazón, está bien ubicadito, perfecto. Entonces miró la historia así, tenías un quiste, busquemos saber el quiste para ver cómo está, si no ha crecido. Cuando dijo, ay, ¿qué es esto? Son dos, entonces yo, ¿dos qué? Y entonces dos, y el papá estaba sentado, le dijo, ay, doctor, espera, traigo una silla y me siento súper entrepálido, emocionado, choqueado, en fin, fue una mezcla de sentimientos. Yo también estaba como que dos, feliz, pero asustada, pero ansiosa, y pues esa fue la historia de dos. Mapis, cuéntanos entonces, ¿cómo es eso de vivir con múltiples? ¿Cómo es toda la experiencia? Porque para uno es definitivamente otro mundo, Nati, o sea, nosotros vivimos un día a la vez. Sí. ¿Cómo un segundo eso? Sí. Bueno, lo primero, lo primero es, uno le dice, ay, tiene que dividir el amor. No, bueno, esto va a sonar muy romántico, pero yo he descubierto que el amor no se divide, el amor se expande, ¿sí? O sea, uno le alcanza para todo y para todos. Entonces, primero, pues el corazón de la mamá va, y el amor va, se expande hasta los hijos que uno tenga, ¿cierto? Lo otro es, el mundo sí no está, por lo menos en Colombia, no sé, en otros lugares, pero mi experiencia es que este mundo no está tan compasivo con la mamá múltiple, con los papás múltiples. Lo que les decía hace un rato, tú llegas al restaurante y tú dices, bueno, dos sillas de bebé, ay, tenemos una, no, tengo dos, iguales, los tengo que sentar al tiempo, ¿no? El ascensor. El ascensor. O sea, meter a los chinos en el ascensor. No, porque los ascensores son chiquitos. Y el coche. Entonces, ahora me cambié de casa y yo iba con el metro para todo. Divino el apartamento, el ascensor, no cabemos. A lo más que esos coches son como camiones, ¿no? Te quiero decir que hay una mamá múltiple que tuvo que quitar el marco de la puerta de la entrada, ¿sí? Para que le cupiera, volverla a poner y tener un mochado ahí en la puerta feo porque no le cabe el coche, ¿cierto? Entonces, las puertas no están hechas para coches. Y bueno, no los andenes ni hablar. Y lo otro, o sea, cuando vean una mamá múltiple también la gente como que somos un poco el fenómeno, ¿no? O sea, nos paran en la calle, se nos paran enfrente. Son mellizos, ¿cuánto tienen? Nos han hecho preguntas locas como que, ¿y son del mismo papá? No, son... Creo que sí, señora. Sí, sí, son gemelos de madres distintas. Son de mamás diferentes. ¿Eso se puede? Escuché un caso, yo estoy investigando. Eso se puede, sí, eso se puede. Pero, a ver, o sea, haz preguntas, ¿no? Mis hijos, por ejemplo, son totalmente diferentes, son mellizos, pero son totalmente diferentes. O sea, parecen hijos de dos personas distintas. Y la gente me pregunta, ¿y cómo los diferencias? Mirándolos, señora, mirándolos. O sea, son distintos, ¿no? Entonces, sí, un poquito como que para nosotros los múltiples es el tema de los comentarios de la gente imprudente. ¡Ay, no, pobrecita! Lo pobretean a uno mucho en la calle. O sea, el comentario lastimero, ¿no? ¡Ay, qué pecado, señora! ¡La considero! ¿Y cómo será con dos? La gente que va con su bebé recién nacido me mira con angustia, ¿no? Y no, y cuando estaba embarazada, peor, o sea, yo creo que ya pensaban que lo iba a tener mañana. Y el tema de adaptarnos a este mundo, los jardines no están hechos para múltiples. Alguien me decía, como, no, los llevé a estimulación a X lugar, súper chévere. Fui a averiguar. No, pues imagínate, llevarlos dos veces por semana a estimulación es una cosa carísima. Entonces, los estimuló en casa. Y ya. ¿No? Y el llamado a los jardines que descuentico, ¿no? Sí, sí, sí. No, que si fuera todo así, ¿no? O sea, la paca de pañales es el descuentico para el segundo. Sí, hay una... Para la segunda unidad. Sí, hay una... Hay un movimiento, hay un grupo que es la Liga de los Múltiples que también puedes agradecer a la Liga de los Múltiples que sea a lo que muchos múltiples hacemos parte y nos han dado descuentos, pero no es el común, ¿saben? No es el común, sí. Bueno, pues, María Paula Alonso, te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Gracias. Les agradecemos también a todas las mujeres que nos ayudaron a construir este cuento porque no tenemos ni idea de qué es eso, de cómo se vive siendo mamá múltiple ni papá múltiple. Y, ¿sabes qué, Nati? Ahora que lo dices, yo pienso que la parte, el curso psicoprofiláctico está hecho para un solo bebé, ¿sí? Qué rico que en los cursos psicoprofilácticos hubiera un módulo así tocar a pagar más de mamás múltiples de este mundo porque la mamá múltiple se estrella con una realidad a la que de pronto no está tan preparada, a una vida maravillosa, pero a una realidad para la que no nos preparan. Entonces, bueno, lugares de discursos psicoprofilácticos también, métanse ahí, yo lo dicto, yo lo dicto. Voy a hacer una última pregunta de papá ignorante porque además es difícil y con uno, ¿cómo hacen de pronto si quieren salir así sea a tomarse una cerveza los dos o de pareja? Bueno, si es de día, los llevamos, si es de día, los llevamos y ellos ya a esta edad, bueno, hay un tema y es que sí vas a perder un poco los dos primeros años, un poco la libertad de eso. Y ya ahora en este momento, bueno, ya tenemos gente que se queda con ellas, que no ellos y bueno, por la noche ellos duermen derecho, entonces súper bien, nosotros podemos salir un ratito y bueno, estar acá, por ejemplo. Bueno, otra cosa que, otra, otra, una última pregunta era, ¿todas las rutinas de verdad son iguales? Iguales. Es decir, ¿se levanta o se levanta el niño a las tres de la mañana y el otro también se levanta? Ah, no, no, no. No, digamos que las cosas esporádicas, ellos sí, hay un niño que se levantó y se levantó y hay que atenderlo, afortunadamente no lo hacen al tiempo. No se, pues, los, los, Agustín y Cristóbal, no, no se, no despiertan el uno al otro, pero lo que sea de que la mamá haga, o sea, cosas de rutina impuesta por los padres, sí, consejo a todos los múltiples, régimen militar, todo al tiempo, comer, dormir, todo al tiempo, la teta al tiempo, todo al tiempo y bueno, abidas, más felices. ¿Levantarlos con trompeta? No, no, al tiempo. Y miren, no se imaginan, las rutinas, las rutinas crean confianza y la confianza crea comportamientos positivos, entonces las rutinas son muy importantes, muy, muy importantes. Bueno, y ahora los dejamos con las historias de los más chiquitos. La magia de los niños Esta nos la envía Lina Silva. Estábamos de viaje en Medellín en la casa de los abuelos, casualmente Jerónimo se perdió, se perdió unos instantes y todo el mundo, ¿dónde está Jerónimo? ¿dónde está Jerónimo? ¿Dónde está Jerónimo? Como en la casa de mis suegros mantienen las puertas de los baños cerradas, pues Jerónimo estaba dentro de un baño, con la puerta cerrada, con la billetera del papá, dentro del inodoro, literal, mojándola, pues jugando como si fuera un pato dentro del inodoro. Afortunadamente el inodoro estaba limpio, limpio solamente con agua, no tenía nada más, pues se podrán imaginar el papá como se puso, porque pues todo lo que tenía dentro de su billetera, literalmente quedó empapado. Esa es la anécdota, pero sobre todo para que lo empiecen a tener en cuenta, porque estos niños empiezan a ser muy quietos y a coger todo y a volverse muy silenciosos y es porque están haciendo cualquier cosa que no deben estar haciendo en ese instante. Degeneradas, por fin hablamos nosotras. Escucha también los viernes degeneradas, debates con enfoque de género. Y hasta aquí este episodio de Padres sin Instrucciones, recuerden que nos pueden seguir a través de Spotify, de Spreaker y de eltiempo.com slash podcast. Le agradezco a Natalia León por estar con nosotros, Nati. Gracias a todos y ánimo papás. Rafa del Quintero, Rafa. Gracias a todos, un abrazo. A Julián Castiblanco en la edición y Natalia Bonet quien les habla. Un abrazo para todos y los esperamos en el siguiente episodio. Este es un podcast de La Casa Editorial El Tiempo. La Casa Editorial El Tiempo. ¡Gracias! Gracias.